Día 20 de octubre, San Juan Cancio, presbítero y profesor de etología, 1397-1473. Juan nació el 24 de junio de 1397 en el pueblo de Kenty, situado al pie de los montes Tatra, no lejos de las fronteras de Silesia y a más de 8 millas de Cracovia. En el reino de Polonia, su familia era de lo más notable de la provincia. Su padre se llamaba Estanislao y su madre Ana, ambos eran católicos fervorosos. Dieron a su hijo el nombre de Juan por haber nacido el día de San Juan Bautista y le pusieron desde el primer instante bajo la protección del santo precursor de quien sería a tiempo andando imitador fiel. Por cierto que constituyó para los padres de Juan una dicha grande al propio tiempo que un deber muy grato, iniciarle desde la más tierna edad en el conocimiento de las virtudes cristianas, así como en la práctica de ejercicios devotos. En cuanto comenzó a hablar, le enseñaron el rezo del Padre Nuestro, Ave María y Credo. Juan crecía dócil y obediente, era inteligente y de carácter bondadoso, poseía un natural serio, impropio de sus años. Comenzó los estudios literarios en la casa paterna bajo la vigilancia inmediata de sus padres. Los progresos que hizo dejaron entrever el éxito que iba a obtener mediante su aplicación y capacidad para el estudio. Posteriormente decidieron los padres que se trasladara a la Universidad de Cracovia, por parecerles que aquel era el centro más adecuado para que Juan terminara con el máximo brillo su carrera. La Universidad de Cracovia, merced a la munificencia de Yagelón, gran duque de Lituania, era en aquel entonces célebre por el saber de sus maestros y el número de los alumnos. Juan Cancio trabajó con ardor, sostenido por el deseo de llegar a ser un sacerdote sabio y santo, aspiración noble, no reñía con el trato amable que a sus compañeros dispensaba y que le ganaba la simpatía de maestros y con discípulos, a los cuales edificaba con su humildad y recogimiento. Terminadas las humanidades, estudió filosofía y teología, se doctoró en ambas disciplinas y figuró poco después en el cuadro de profesores de la Universidad de Cracovia, donde había brillado como alumno distinguido. Sacerdocio y profesorado Ordenado sacerdote, el maestro de teología se dedicó con ardor no solo a ilustrar las inteligencias, sino también a santificar las almas de sus discípulos. Su enseñanza era una verdadera predicación. Fue dechado de toda virtud. Anhelaba constantemente llegar a mayor perfección y ambicionaba ver a todos animados del mismo celo por la virtud y la santidad. Con frecuencia, durante la celebración del santo sacrificio de la misa, se le veía derramar abundantes lágrimas al considerar las iniquidades de los hombres. Muchos pecadores mudaron de vida a la vista de tales demostraciones de horror a las culpas. En alguna ocasión, el Señor puso de manifiesto la virtud de nuestro santo, otorgándole el don de presagiar acontecimientos futuros. En la ciudad de Cracovia, un formidable incendio amenazó cierto día destruir la población. Ante la inminencia de la catástrofe, Juan acudió a la oración. Y aquí que un varón de aspecto venerable, que nuestro santo tomó por San Stanislao, antiguo obispo de Cracovia, se le apareció y le hizo saber que el incendio cesaría si los habitantes prometían mudar sus malas costumbres y que, por el contrario, la venganza divina se dejaría sentir terriblemente si la población seguía en su vida licenciosa. Debido a las oraciones del santo y a sus celosas amonestaciones, cesaron los desórdenes públicos y los castigos del cielo quedaron en suspenso. Más pronto, olvidados los pronósticos de mayores catástrofes si reincidían en sus pasadas viciosas costumbres, el castigo no se hizo esperar. Un nuevo y más terrible incendio destruyó la mayor parte de la ciudad. No lejos del colegio en que el santo sacerdote tenía su cátedra, se alzaba una especie de calvario sobre el que se erguía una cruz con la imagen de Jesús crucificado. Frente a la cruz del Señor se hallaba una imagen de la Virgen María. A este lugar, frecuentado por piadosos visitantes, acudía Juan en las altas horas de la noche y allí permanecía hasta el amanecer meditando sobre la pasión del Señor. En esas horas de oración y recogimiento, grandemente provechosas para su expansión espiritual, recibió el fervorosísimo profesor Singulares y Extraordinarias Mercedes. Varias veces la imagen del Señor se reanimó y con voz amorosa contestó a sus preguntas y peticiones. Se refiere que este crucifijo fue llevado más tarde a la iglesia de Santa Ana, pero pronto se restituyó milagrosamente al lugar santificado por las oraciones de Juan Cancio. Párroco de Ilcus Decioso el obispo de Cracovia de proporcionar más extenso campo al apostólico celo del santo sacerdote, le confió la parroquia de Ilcus. Juan se consagró de lleno al cuidado de su rebaño. Enseñanza, predicación, obras de caridad, nada escatimaba en beneficio de sus feligreses. Por la conversión de sus pecadores, se imponía rigurosas mortificaciones y penitencias acompañadas de fervorosa oración. Su caridad era inagotable. En las visitas que en virtud de su divino ministerio practicaba, se le ofrecían múltiples ocasiones de aliviar al necesitado, y de subo en que volvió con los pies desnudos por haber entregado su calzado a algún pobre en el camino. Una mañana, al ir a la iglesia, vio a un pobre mendigo tendido sobre la nieve, medio desnudo, a punto de morir de frío y de miseria. El caritativo sacerdote se despojó al instante de su manteo, envolvió con él al desgraciado y lo condujo a su casa, donde fue solicitamente atendido por el santo. Algún tiempo después, hallándose el siervo de Dios en oración, se le apareció la Santísima Virgen y, con muestras de extremada bondad, le devolvió el manteo prestado al pobre y dejó su alma inundada de gozo. No obstante, el celo desplegado al frente de su parroquia temió por la responsabilidad grande a su cargo vinculada y que, al no hacer lo suficiente para salvar las almas de los demás, viniese a perder la suya propia. Fue sepuesa a encontrar a su obispo y le expresó sus inquietudes con tanta humildad y vivas instancias que consiguió verse libre de la dirección de la parroquia y reintegrado a su cátedra de la universidad. Nuevamente, profesor en Cracovia. La enseñanza al frente de su cátedra había de ser la ocupación de Juan hasta el fin de sus días. Por dos veces fue elegido decano de la Facultad de Filosofía, enseñó también la Sagrada Escritura y escribió tres volúmenes de comentarios sobre el Evangelio de San Mateo. La extraordinaria inteligencia del santo se aliaba con una profunda devoción. Tales virtudes le acarrearon la envidia de otros profesores que le trataron de hipócrita y a menudo intentaron molestarle y humillarle, mas la mansedumbre y humildad de Juan sabían sobreponerse a todas las contrariedades y con aire apacible y sonriente permanecía imperturbable en medio de la tempestad. Cuando algo desagradable le acontecía, Juan tenía la costumbre de decirse a sí mismo, Udusupra, como antes. Es decir, no es cosa nueva, ¿por qué desanimarse? No es la primera vez que me acontece lo mismo y además antes que yo, Jesucristo padeció cosas mayores. A ejemplo de San Agustín, mostró siempre gran horror a la calumnia, la maledicencia y en general a cuanto tiende a ofender a la caridad con el prójimo. Con frecuencia repetía la máxima que a modo de proverbio expresaba en los siguientes versos, Conturbare cabe, non esplacare suave, difamare cabe, namen revocare grave. Es decir, guárdate de molestar, que es difícil aplacar, guárdate de difamar, que es difícil reparar. Se señaló siempre en la austeridad y mortificación, pues como maestro de espíritu experimentado, sabía perfectamente que la carne no mortificada es manantial perenne de pecados. Vestía pobre y modestamente, ayunaba con frecuencia, se acostaba en duro lecho, dormía a lo indispensable y a veces pasaba las noches en fervorosa oración. Por espíritu de mortificación, no probó la carne en los últimos 30 años de su vida. Un día en que experimentó deseos de comerla, tomó un pedazo, lazó y abrazando como estaba, lo aplicó a sus labios mientras decía, carne mía, ya que tanto apeteces estos alimentos, gózate de ellos. Desde aquel momento Dios le libró de semejante tentación de gula. El frío y los calores más rigurosos no afectaban para nada su estado de ánimo, siempre llevaba consigo un silicio y se disciplinaba con frecuencia. Peregrinaciones a Jerusalén y a Roma Llevado no de vana curiosidad, sino de ardientes deseos, deprivaciones, fatigas y aventimientos, Juan solicitó de sus superiores una temporada de vacaciones para realizar durante ellas la peregrinación a Jerusalén. Este viaje no carecía de dificultades y peligros, incluso de la misma vida, por eso sus amigos dieron con inquietud tal resolución y le auguraron funestos resultados. Pero él emprendió el camino a pie, muy animoso. Atravesó Hungría y Tracia, los territorios habitados por gentes sismáticas hostiles a los latinos, las extensas provincias sometidas a los turcos y enemigas del cristianismo. Llegó al término de su viaje, en el que, con frecuencia, experimentó grandes ansias de inmolación y sacrificio en aras de su amor a Jesucristo. Ardientemente deseoso del martirio, se puso resueltamente a predicar a turcos y musulmanes, pero estos, admirados de su extraordinaria devoción y caridad, respetaron su vida. Volvió pues a Polonia. Después de Jerusalén, Juan Cancio quiso visitar la ciudad eterna, Roma, la capital del orbe católico, la ciudad de los apóstoles y de los mártires, la sede del vicario de Jesucristo, encargado por Dios de guardar incólume el depósito de la revelación. Con qué admirable fe y humildad recibió el piadoso profesor la bendición del sumo pontífice, intérprete infalible de la verdad. Oró fervorosamente ante el sepulcro de los santos apóstoles, veneró las reliquias de los mártires y regresó a su patria colmado de alegría. Cuatro veces durante su vida, practicó el piadoso sacerdote la peregrinación a Roma, siempre a pie y cargado con las provisiones necesarias. A uno de sus compatriotas, a quien sorprendían tales viajes, le dijo, voy a Roma en esta guisa para satisfacer por las penas que debería pasar en el purgatorio y lucrar las innumerables indulgencias que se ganan visitando las basílicas. Espero verme libre de este modo de las penas debidas por mis pecados. En una de las peregrinaciones fue sorprendido por unos salteadores, los cuales le despojaron de cuanto llevaba a excepción del vestido. ¿Tienes alguna cosa más? le preguntaron. Nada más, respondió el peregrino. Ya se alejaban los bandidos cuando Juan recordó que le quedaban algunas monedas cosidas en los pliegues de su capa y como temía hasta la sombra del pecado, temeroso de haberles mentido, corrió presuroso a darles alcance y les mostró el dinero que le quedaba. Sorprendidos estos de tanta sencillez, admiraron la santidad del desconocido caminante y le devolvieron cuanto le habían quitado. Un huésped inesperado, últimos días. De sus honorarios como profesor de la universidad, Juan Cancio no reservaba para sus gastos más que una pequeña parte. Lo demás lo distribuían limosnas a los pobres. Entre los numerosos rasgos de caridad de que dio ejemplo, la Universidad de Cracovia conservaba el recuerdo del hecho siguiente. Se hallaba un día el santo profesor a la mesa con varios de sus alumnos. Hecha la distribución de las raciones, no quedaba más porción que la suya, cuando en esto, un pobre llamó a la puerta y rogó les socorrieran con algún alimento. Al instante se levantó el profesor y entregó su ración. Los alumnos conmovidos se preguntaban qué comería su maestro, cuyo plato veían vacío, cuando de pronto observaron en él una cantidad de alimento igual a la que tenía antes de servir al mendigo. La mano invisible de un ángel acababa de servir al hombre de Dios. Como recuerdo de este prodigio, los profesores del colegio de Cracovia establecieron la caritativa costumbre de convidar a comer cada día a un pobre, al que consideraban como imagen de Jesucristo. Desde entonces, siempre que algún pobre llamaba la puerta, un empleado debía comunicarlo del modo siguiente, ahí hay un pobre, a lo que se contestaba de dentro, ahí está Jesucristo, y le entregaban una limosna. Algunos profesores, deseosos de imitar la caridad de su santo colega, reunieron fondos para vestir a cierto número de desvalidos. Una mañana, cuenta Adán Apatov, al ir a la iglesia de Santa Ana, Juan Cancio advirtió que la criada de una casa contigua había dejado caer el jarro de leche que llevaba, con lo que se hizo pedazos la vasija y se derramó la leche por el suelo. La muchacha consternada se deshacía en llanto cuando se le acercó el santo y le dijo, recoge los cascos. Obedeció la sirviente y conforme los juntaba, se iban milagrosamente pegando de modo que el jarro quedó entero como antes. La doncella, entreadmirada y pesarosa, contemplaba la leche perdida por el suelo. Ve ahora el río, dijo el sacerdote, y llena de agua la vasija. La criada bajó al río Dudagua, que corre junto a las murallas de Cracovia, llenó el jarro y estupefacta, observó cómo el agua quedaba convertida en leche. Se apresuró a volver a su casa y a cuantos hallaba el paso, les contaba el hecho maravilloso obrado por el siervo de Dios. Juan Can se huía del trato del mundo, pero mantenía estrecha y santa amistad con los personajes más virtuosos de Cracovia, tales como el veato Esventolas, gran devoto de María, Simón de Livninca, hombre de extraordinaria caridad, el veato Estanislao Casimiro, de los canónigos regulares de San Agustín y el veato Isaías, de la orden de ermitaños de San Agustín. Fue excelente predicador, de sus sermones nos ha dejado un volumen lleno de la admirable doctrina que explicaba en su cátedra de la universidad y que nos da idea de su extraordinario fervor apostólico. Por fin quebrantado por la edad y las enfermedades, las penitencias y los trabajos, dejó todo lo que no fuera prepararse a una santa muerte, ordenó que se distribuyeran entre los pobres los pocos bienes que le quedaban. Se confesó, deshecho en lágrimas, recibió la Sagrada Eucaristía y la extrema unción, y en presencia de sus compañeros, los profesores de la universidad, que rodeaban su lecho, entregó su bella alma al Señor el 24 de diciembre de 1473, a la edad de 76 años. Primeramente se le dio sepultura en la iglesia de Santa Ana, debajo del púlpito, desde donde tantas veces había predicado la palabra divina. Pero más tarde, en vista de los milagros obrados por su intercesión y aprobado ya su culto, se abrió el sepulcro que exhaló suavísimo olor, y las sagradas reliquias fueron encerradas en una preciosa urna y expuestas a la veneración de los fieles en un magnífico monumento. Culto y milagros Los prodigios y gracias atribuidos a San Juan Cancio le han hecho célebre no solo en su patria, sino en toda la iglesia. Pocos años después de su muerte, por su intercesión, alcanzaron la curación muchos enfermos y desahuciados de los médicos y resucitaron varios muertos. Se le debió también la curación de cinco paralíticos, un loco, un endemoniado y otros muchos. Los volandistas relatan con más o menos por menores hasta 250 prodigios análogos a los que a continuación se mencionan. Cierta joven de protetnico, de resultados de una enfermedad, quedó loca furiosa, la llevaron al sepulcro del santo y obtuvo salud completa. Al tener conocimiento de semejante curación, un padre de familia cuyo hijo se hallaba a punto de morir, tomó al niño en sus brazos, lo llevó al mismo lugar, mandó a celebrar una misa en honor del santo y su hijo recobró plenamente la salud. Una pobre viuda del pueblo de Osirín no poseía más fortuna que una vaca cuya leche constituía el alimento cotidiano de ella y de sus hijos, pero un día la vaca, atada de cierta enfermedad, estaba a punto de morir. La pobre viuda se postró de rodillas y suplicó al santo de Cracovia que tuviera piedad de sus hijos. A los pocos instantes el animal se levantó y se puso a comer hierba con voraz apetito. Un religioso dominico, víctima de un accidente de trineo en una áspera pendiente, tuvo la desgracia de quebrarse una pierna por dos lugares diferentes. Después de diez semanas de cuidados y agudos dolores, el mal iba empeorando y el cirujano juzgó necesaria la amputación de la pierna. Hondamente afligido el religioso, hizo voto de celebrar una misa en acción de gracias sobre el sepulcro de San Juan si se veía libre de este infortunio. Apenas hubo pronunciado tal promesa, sintió que los dolores se le iban calmando, la curación fue rápida y pronto pudo ir a la iglesia de Santa Ana a cumplir su voto. Cierta dama noble, llamada Sofía de Rosé, natural del pueblecito de Simaguoda, que desde hacía tres años sufría una gran enfermedad, había gastado inútilmente parte de su fortuna en médicos y medicinas. Cuando un día rogaba al Señor se apelladase de su desgracia y se le presentó de improviso un personaje con hábitos sacerdotales que le dijo, si quieres verte libre de tu enfermedad, promete a Dios ir en peregrinación a mi sepulcro en la iglesia de Santa Ana. Sofía reconoció en el sacerdote a Juan Cancio, hizo la promesa que se le indicaba y al poco tiempo pudo ir a dar gracias al sepulcro del santo por su total curación. Juan Cancio fue inscrito en el número de los santos por el Papa Clemente XIII el 17 de julio de 1767. Su fiesta se celebra el 20 de octubre con rito doble, según lo prescrito por Pío VI en 1782. A instancias de Monseñor Martín C. Simmskomsky, obispo de Cracovia, esta ciudad lo eligió por patrono. En la universidad se conservó durante muchos años su borla de doctor que se imponía al decano de la Facultad de Filosofía en la fecha de su elección. Debía prometer en aquel acto ser imitador de las virtudes de su ilustre predecesor.